Y recibimos aquí en nuestro sede, en el Mañanero y en la Reuno, al ingeniero Víctor Fernández, presidente de los empresarios privados de Tarija. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, desde un principio, con el nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, se llegó a decir que lo máximo que se puede hacer de incremento salarial es del 2% al básico y cero al mínimo nacional, de acuerdo al índice inflacionario de la gestión 2018, que fue de 1,51. Sobre esa base es lo que se presentó y se lo dijo claramente al gobierno, yo participé de esas reuniones, y en un principio el señor Guarachi salió diciendo que sería un 5% la base de negociación. Parecería que van pasando los meses, nos vamos acercando a la campaña y vamos subiendo el incremento, ¿no? Y cosa que va a ser una cosa muy irreal. No es posible hacer eso, no es porque no se quiera, no da la economía. 12% sería realmente imposible. No, es liquidar a todas las empresas en el país. No se puede eso. Hay que ser serios y responsables en lo que vertimos a la opinión pública. Tarija se ha sumado al 2%, pese a un esfuerzo que haríamos para llegar a ese 2%. No es posible llegar. Usted y todo su equipo de periodistas y los periodistas que están en Tarija saben bien cómo estamos en una situación desesperante en Tarija. Ya no se da más, no da más. La situación es caótica, crítica, no hay empleo, no hay circulante y lo sabe el gobierno porque ya en tres oportunidades yo le dije al primer mandatario, al vicepresidente, a los ministros, Tarija está mal, está en terapia intensiva económicamente. Esos días previos a 15 de abril estuvo por acá el vicepresidente y reconoció públicamente a Tarija que hay que salvarla, está mal económicamente. Esta especulación, esta palabra de negociación salarial ya ha llevado a un incremento de precios de la canasta familiar y va a llevar más cuando salga el decreto. ¿En qué ha quedado el incremento salarial? En nada, no lo va a alcanzar de nuevo al trabajador boliviano. Esas son las consecuencias de salir así con estas voces disonantes a armar una inflación que nadie la quería y nadie la quiere. Lamentablemente, en vez de favorecer a un trabajador, le van a hacer más daño al trabajador porque los productos básicos, especialmente la canasta familiar, ya subieron.